buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar los oídos en tu ipad mini 4 para eso entramos en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en el apartado sonidos aquí podemos cambiar el volumen de los oídos también podemos cambiar los sonidos de todo de llamada todo de mensaje correo nuevo enviado etcétera para hacerlo hay que entrar en por ejemplo todo de llamada elegimos el tono deseado volvemos y vemos que el tono ya está cambiado lo mismo podemos hacer por ejemplo con todo de mensaje etcétera y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscríbete a nuestro canal